100 años de vida cumplió un hombre que durante tres décadas hizo parte de la Policía Nacional. Su labor y entrega fueron reconocidas por parte de la institución en un emotivo acto. Tobía Suárez, un ex policía jubilado que cumplió 100 años de vida, fue homenajeado para reconocer su servicio a la institución. Un ejemplo para nuestra familia, lo queremos, lo amamos y le pedimos a Dios que nos acompañe siquiera 10 años más de vida. Y en sus 100 años vinieron y le celebraron, lo condecoraron, le reconocieron y véanlo ustedes nuevamente uniformado. Fueron 30 años como policía en los que aseguran sirvió con dedicación y hoy sus seres queridos se sienten agradecidos porque don Tobías alcanzó el siglo de vida. Es una persona que ama inmensamente la policía. Gracias a esa labor que él ejerció en este trabajo tan lindo que él tuvo, nos sacó adelante. Se le entregó y se le hizo una calle de honor al señor agente retirado en reconocimiento a su labor institucional, su entrega a la patria y su legado para todos nosotros, los policías que estamos activos y vemos en él un ejemplo a seguir. En la ciudad, alrededor de 17 de cada 100 personas son adultos mayores, según un informe de Cali Como Vamos. Sin embargo, la cantidad de habitantes con más de 100 años no supera el 15% del total de la población. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!